Había visto en varios comentarios que me pedían mi receta del espagueti verde y hoy lo hice para acompañar estos camaroncitos empanizados en viernes de cuaresma. Yo voy a hacer muy poquito así que solamente puse a tatemar un chilito poblano. Y si a usted le gusta que salga picocito le recomiendo que aquí mismo ponga tatemar un chilito serrano y le da muy buen sabor. Y ya que se vio así de prietito lo pasé a una bolsa Ziploc para que se sudara. Mientras en agua más salada que yo puse a cocer medio paquete de espagueti y ya que estuvo lo enjuague con agua fría para que no se pegara. Para preparar el capeado de los camaroncitos puse dos huevos, media taza de leche, media cucharada de mostaza y sal y pimienta al gusto. Lo mezclé todo muy bien hasta que la mostaza se disolviera y mientras puse a calentar el aceite donde voy a freír los camaroncitos. A mí el panko me gusta sazonarlo con esta sal de ajo porque también trae otras especias molidas y ya con mi camarón pelado y limpio lo pasé primero al baño de huevo, después a la harina, otra vez al huevo, al panko y por último al aceite que ya para esto tiene que estar bien caliente. Pues el aceite bien caliente y yo bien mensa, la verdad me distraje aquí en el TikTok y se me quemaron, pero pues se ven doraditos. Ya para esto el chilito poblano estaba bien sudado y fue muy fácil quitarle la tecatita ahí y las semillitas. Ya limpio lo pasé a la licuadora con medio manojito de cilantro, media barra de queso filadelfia, una taza de leche, un ajito y sazoné solamente con una cucharada de nor suiza de pollo. En la misma olla donde cocié el espagueti puse a derretir dos cucharadas de mantequilla y eso que se ve ahí era lo mismo sucio del espagueti, no empiecen. Ya que se derritó la mantequilla ahí puse a sofreír la salsita verde y una vez que burbujeó le agregué el espagueti cocido. Esto es opcional pero a mí me gusta agregarle queso mozzarella para que quede más cremosito. Pagué la estufa, lo tapé y le di un besito y dejé derretir esto por 10 minutitos. Ya después de este tiempo esto huele delicioso y estoy segura de que sabe aún mejor. Ya para emplatar serví mis camarositos, espagueti y acompañé con una ensalada. Díganme si les gustó esta receta y qué otras recetas me recomiendan para la cuaresma. ¡Provecho! Gracias. 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 Gracias.